comentarios de nuestros amigos, pero hay unos que se han estado escribiendo en los últimos minutos y aseguran en el 2021 Cristina Cornejo para afuera de la Asamblea Legislativa. ¿Qué opina usted de esto y qué les puede decir a los amigos que piensan de esta manera? Bueno, mi saludo y bendiciones para ustedes y sus familias. Esa es la democracia que estoy defendiendo y esa es la democracia que seguiré defendiendo. Que sean ustedes los que decidan si voy para afuera o también me quedo defendiendo sus derechos para que no sean pisoteados en las próximas elecciones. Que Dios los bendiga porque lo que nos espera no está nada fácil. Gracias, diputada, por haber estado con nosotros. Esta hora de conversación que hemos tenido en contacto salvadoreño, un mensaje final que le quiera dejar a los amigos que nos han estado sintonizando. Al contrario, muchas gracias a ustedes, los amigos que nos han estado escribiendo y obviamente yo solo quiero agradecer por haber escuchado y que si a ustedes alguno le generó un nivel de incertidumbre, de costillita de lo que yo dije, por favor informémonos, averigüémonos, porque la verdad nos hará libres, dice un buen dicho. Así que nada más quiero dejar esta emoción, esta invitación y que vamos a seguir trasladando este tema de información para que ustedes puedan tener las mejores valoraciones y de verdad, que Dios los bendiga, seguirse cuidando del COVID, esto no se ha terminado ni en un rebrote y obviamente tener las medidas que sean necesarias para enfrentar este bien. Gracias, diputada, les deseo una feliz tarde y un feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias igual para ustedes. A ustedes amigos, gracias también por haber estado en sintonía de contacto salvadoreño esta tarde. Los invito a que si usted no vio por completo esta entrevista, la tenemos en Facebook, Twitter y YouTube de ITV El Salvador. Ahí la puede encontrar, ahí tenemos todas las declaraciones que nos ha dado esta tarde la diputada del FMLN, Cristina Cornejo. Yo me quedo hasta acá. Los invito a que nos puedan sintonizar también esta entrevista en su repetición a las nueve de la noche por nuestras multiplataformas, es decir, nuestras redes sociales. Y también a las siete de la noche se viene nuestro noticiero estelar con su servidor Alexis Juárez. Le traemos lo más importante que ha ocurrido, este viernes en El Salvador. Pase una feliz tarde y nos vemos y escuchamos el próximo día lunes a las cuatro de la tarde en contacto salvadoreño. Pase una feliz tarde. Este puente le significa a la gente un salto en su calidad de vida. Los detractores han escrito que el puente se acabó, que se lo llevó el río. Me da pena por ellos, pues, porque realmente no es esa la realidad. Pero la gente aquí que no podía pasar cuando el río estaba grande, ni siquiera en un caballo. Yo vi pasar a la gente en el cable para ir a la escuela, los niños, por el cable. Imagínense, se desprende de allí un niño. Yo sentí un dolor tan grande cuando vi cruzarse la gente. Pero también una emoción mucho más grande cuando la gente arrancó la garrucha y tenía su puente. Había un proyecto de reparación de esta escuela, el Manzanillo. Vino a encontrar que era un proyecto tremendo porque solo era arreglar el techo, pero las paredes estaban rotas. Dije, no, este proyecto se para porque no podemos poner techo en unas paredes que no sirven. La planificación era de hacerles servicios lavables. La mueblamos, los pizarrones y todo. Para mí, en primer lugar, dignifica a los niños. Porque tanto valen los niños del Manzanillo como valen los niños del Escalón o de cualquier lugar. Este ha sido un proyecto para ellos increíble. Porque nunca ha venido nadie a buscar una mejora para estas escuelas que están en lo más recóndito del país. Esa es la visión que tenemos en este gobierno. Cambiar esa actitud cultural del desprecio por la virtud cultural del amor. El presidente Nayib Bukele, en su campaña, una promesa fue la construcción de un campus universitario aquí en Chalatenango. El penal está en proceso de demolición. Vamos a hacer de aquí, de este lugar, un emblema histórico. Desde que lo dijo el señor presidente, se ha empezado a trabajar en esto. Es demasiado grande y emocionante saber que las nuevas generaciones chalatecas, de cabañas, de santana, de donde quieran, van a tener en este centro universitario una puerta de entrada a la vida. Estoy segura de que va a tener en este centro universitario una puerta de entrada a la vida.